Cuando el artista en ciernes de 14 años, Jay Wheeler, compra un muñeco antiguo de Good Guy en una venta de garage con la intención de usarlo en su última escultura, su joven vida cambiará para siempre, para bien o para mal. En el pequeño pueblo de Hackensack, la señora Jolly realiza una venta de garage, en donde Jake se hace de un muñeco Good Guy por solo 10 dólares. De camino a su casa, escucha un podcast donde se nos revela que en este pueblo nació el ya conocido Charles Lee Ray. Al llegar a su casa, vemos las esculturas que realiza y conocemos a su padre Luke, con quien vive y el cual le dice que le preocupa que dedique mucho tiempo a esta obra, asimismo que se tome una pastilla y que esté listo, pues a la noche tienen visita. La visita en cuestión son los tíos de Jake y su primo Junior, estos denotan fricciones entre sí mismos y Junior le hace comentarios ofensivos recalcando que Jake es gay. Las cosas se ponen algo tensas, cuando Luke arroja un vaso al suelo y les dice que lo dejen en paz. Jake es solo un niño de 13 años y no sabe lo que quiere. La tía Bree dice que irá al tocador, pero en lugar de esto entra al cuarto de Jake y realiza una llamada misteriosa con alguien a quien dice que necesita ver. En esta misma habitación se encuentra Chucky y Vinci en el closet. Al retirarse de la visita, escuchamos un alboroto y es que Luke, en modo psicótico, destruye a golpes la escultura de Jake, quien mira horrorizado como su padre termina con esta y finaliza diciendo que no más muñecos. Chucky se encuentra ahora con lo que parece ser un mechón del gato Vinci. Por la mañana, investigando en internet, Jake descubre que los muñecos Good Guy se venden hasta por $1,500 dólares, por lo que decide llevárselo a la escuela y buscar un posible comprador. Al llegar a la escuela, este chico se acerca con Jake y le dice que le presente a su primo. Para mala suerte del chico, él está justo a su lado y le dice que se siente halagado, pero que eso no va con él. Conocemos a Lexi, quien marca territorio y el chico… En la clase de biología, la maestra habla del proceso de la disección de una rana, pero Jake tiene un problema con la sangre, aunque en un instante vemos a la rana destripada. De pronto, todos reciben notificaciones en sus teléfonos y es que Lexi ha subido un gofounding para combatir la pobreza, pero con la foto de Jake y Chucky. Esto a todas luces como bullying y no para ayudar realmente. Los chicos se burlan de Jake y hasta hacen que vaya al suelo. Este le pide a la maestra si le puede cuidar al muñeco, al menos hasta que lo venda. La maestra acepta y le pide a Lexi que permanezca mientras todo se va. La maestra le pide que baje dicha publicación y le habla de lo que está incorrecto con su conducta, pero Lexi se niega e incluso amenaza con que sus padres demandarán a la escuela. Así que la Miss decide ir por la directora para que también escuche. En eso, Chucky decide darle un susto a Lexi, ya que baja del escritorio y hace que ésta tire su teléfono celular. La Miss ha vuelto y Lexi, toda asustada, se va pidiendo disculpas y mencionando que dejó su teléfono olvidado. La maestra guarda el muñeco bajo llave. Mientras tanto, Jake por la noche recibe una llamada de un supuesto interesado en el muñeco que tiene a la venta. Le dice que tenga mucho cuidado y que verifique si éste tiene baterías. Y más raro aún, que si el muñeco se llama Chucky. La llamada se corta de repente y Jake, intrigado, busca información en internet y se topa con los casos previos del muñeco asesino. Por la mañana, su padre le dice que encontró al muñeco en el baño y Jake, contrariado, lo toma y recordando la llamada, revisa y descubre que no tiene baterías, por lo que decide lanzar el muñeco a la basura. En el concurso de talentos, Lexi en el escenario realiza preguntas a la audiencia y busca incomodar a Jake, cuando una voz misteriosa le dice que por qué no busca a alguien de su talla. Entre el público vemos a Chucky, el cual con ayuda de Jake, sube el escenario y se convierte en Chucky estandopero. Por la noche, al llegar a su casa, Luke le dice que ha sido suspendido de la escuela, esto por los insultos, y comienzan una discusión. Luke cachetea a Jake y lo manda a su habitación quitándole el muñeco, el cual, en un plano, desaparece junto con el whisky, ya que la botella ahora está vacía. En eso, una falla eléctrica deja sin luz a la vivienda, teniendo que bajar a revisar los fusibles. Luke se encuentra encendiendo todos los fusibles y logra reactivar la electricidad, cuando Chucky está frente a él y arroja el whisky en sus pies, electrocutándolo de inmediato. Jake baja al sótano debido a los gritos, solo para encontrarse con la trágica imagen y con Chucky que aparece a su costado. La policía arriba al lugar y le dice que su tío pasará por él. Le realizan algunas preguntas acerca de que el muñeco previamente fue robado de la escuela, y Jake dice que él lo tomó para practicar. Arriban a la casa de sus tíos y Junior, quien observa desde su cuarto, no está emocionado con la llegada de Jake, quien en todo momento sostiene a Chucky. A solas, en su cuarto, Chucky se revela ante Jake y confiesa sus crímenes, además de anunciar cuál es su siguiente objetivo. Año de 1965, vemos a un pequeño Charles con los dulces de la noche de Halloween, y sostiene una manzana. Algo filoso se percibe en ella, y ésta la siente, sin embargo, suelta un mordisco. Época actual, y ha pasado una semana desde los eventos del capítulo anterior. De fondo, con el podcast de Devon, nos ubicamos en la víspera de Halloween, en el Hackensack actual. Jake se dirige a la escuela, en compañía de Junior y de sus tíos. Estos se preocupan por su bienestar. La tía Brie incluso le pregunta que si se siente cómodo viviendo con ellos, a lo que Jake comenta que sí. Ya en la escuela, se topa con Oliver, quien le da el pésame, y se disculpa por su comportamiento anterior. Para hacer las paces, lo invita esa misma noche a su fiesta de Halloween, y le pide que incluso se lleve a Chucky, ya que en el show de talentos se lució. Devon también se topa con Jake, y le comenta que él también perdió a su padre cuando tan solo tenía 9 años. Le insiste que la manera en cómo puede superarlo, es con el apoyo de sus amigos, y le dice que él está para apoyarlo. Mientras tanto, en la casa, Annie, la empleada de limpieza, trabaja en el cuarto de Jake, y podemos ver a Chucky en un buró. Un objeto de vidrio cae al suelo, y cuando Annie se acerca a limpiar, nota que Chucky tiene una mancha en el rostro, por lo que lo rocía con su limpiador en el rostro. En la cocina, al abrir la máquina lavaplatos, notamos que todos los cuchillos están con el filo hacia arriba, y al acercarse, Annie es empujada, encontrándose de frente con todos los cuchillos. Chucky dibuja una sonrisa en su rostro. Jake y Junior regresan de la escuela, y notamos cómo Chucky rápidamente sube las escaleras. Estos encuentran el cuerpo de Annie, y llaman a 911. Los paramédicos arriban a la casa, y la detective y su compañero, realizan algunas preguntas. Indagan si Jake o Junior, tenían alguna dificultad con la trabajadora. Pero nada de esto, por el contrario, Annie era muy buena con ellos. El compañero de la detective, menciona que es algo extraño que sea el segundo accidente en tan poco tiempo, y en ambos estuviera Jake presente. Más tarde, Jake sube a su habitación, y encuentra a Chucky leyendo su diario. Este le reclama por Annie, pero Chucky le dice que él no fue. Le dice que él es su único amigo, y no tiene por qué mentirle. Chucky le confiesa a Jake que tiene un hijo, y textualmente dice que es de género fluido. Es así como Glen ya fue introducido en la serie. Más tarde, Junior entra a la habitación, y descubre que en la computadora de Jake, está un perfil de Lexi. Este es descubierto por Jake, y Junior le dice que se aleje de ella. Al salir del cuarto, Junior escucha ruidos, como si Jake estuviera hablando con alguien, y de pronto un golpe. En casa de Lexi, vemos a la familia y a la pequeña Caroline, quien realiza un dibujo de Chucky, pues quedó muy asombrada con el muñeco el día que lo vio en el show. Lexi es grosera con ella, y su madre le dice que la llevará a pedir dulces, a lo que esta se enoja y sube a su cuarto. Devon se encuentra teniendo una conversación con su mamá, quien le pregunta en determinado momento por Jake, y Devon, nervioso, le dice que no se junta con él, aunque ya hemos visto que previamente se han mensajeado por teléfono. La conversación es un tanto extraña, y da a entender que Devon también tiene cierto interés en Jake. Ya por la noche, Junior se dirige a la fiesta, con un disfraz de atleta, y Jake dice que él no irá, aunque cambia de parecer al darse cuenta que Chucky no está en casa. Chucky, sumergido en la noche de brujas, lleva su máscara de Kitty, y se topa con esta señora, a la que le dice la famosa frase Trick or Treat. Si ella le dice donde hay una fiesta, él le dará un premio, si no habrá truco. La señora le dice que la fiesta más grande es a un par de cuadras, y Chucky le entrega como agradecimiento una manzana. Caroline se encuentra jugando videojuegos con Chucky, y este le dice que no tiene nada de malo matar personas. Caroline le dice que su madre le dijo que solo en los videojuegos, a lo que Chucky se burla. Le pregunta por su hermana Lexi, y la niña le dice que debe andar por ahí con Junior. Acto seguido, vemos a la pareja intentando hacer cosas de adultos en la cama, y Chucky con su cuchillo se encuentra por debajo. Varias veces encaja el mismo, pero por suerte o por una interrupción, Lexi se salva del ataque del muñeco. Jake se encuentra con Devon, e ingresan a la fiesta, cuando Oliver con unos amigos los encierran en un closet como en el famoso 7 minutos en el cielo. Aquí Devon le pregunta que es lo que sucede, pero Jake le dice que no lo creería. Vemos un muñeco entre las sombras, pero resulta ser otro distinto a Chucky, y todo queda en un susto. Les abren la puerta y se escucha un alboroto. Al acercarse al ver que sucede, descubren que Lexi se encuentra haciendo una coreografía con un disfraz y burlándose de lo sucedido con Luke, el padre de Jake. Este se desmorona y decide irse del lugar, aunque a medio camino decide regresar a confrontar a Lexi, y es en este regreso que al encontrarla, descubre que Chucky está a punto de atacarla por la espalda. Jake toma el muñeco al mismo tiempo que Devon y Junior llegaban a la escena. Por otra parte, la señora que recibió la manzana está rindiendo su declaración y le dice a la detective que un niño pelirrojo le dio la manzana con algo filoso adentro. Le brinda la descripción y menciona el overall azul que dice good guy, lo que deja pensativa a la detective. Ya de regreso en la casa, Chucky platica con Jake y le dice que es bueno que personas que son malas paguen con su vida. Le dice que si no hace algo, Lexi terminará con él. Jake está muy dudoso y Chucky le dice que tome el cuchillo, ya que al final esto se trata de morir o matar. El capítulo cierra con Jake sosteniendo el filoso cuchillo. Nos sumergimos en una fiesta de cumpleaños. El festejado es el pequeño Charles y notamos que desde chico algo no anda bien con él. En eso, por la radio se escucha la noticia de que un asesino anda suelto y recomiendan a la audiencia tener cuidado. Época actual y la detective, quien es la mamá de Devon, visita a la maestra de Jake en el salón de clases. Le dicen que su visita es para platicar de Jake, puesto que en los accidentes previos él ha estado presente. Agrega que la muerte lo persigue y teme por los alumnos. La maestra al oír esto le dice que no está cómoda hablando de su grupo y le pide que se retire. Jake se topa con Devon en los pasillos y éste le dice que siente mucho lo sucedido en la fiesta con Lexi y le vuelve a decir que cuenta con él mientras lo toma del hombro. Jake se pone nervioso y al mismo tiempo recibe mensajes en su teléfono por lo que decide irse. Al salir, se encuentra con su maestra. Ésta también le dice que cuenta con ella y si hay algo que quiere contarle lo puede regresar. Jake le dice que ya va tarde con unos amigos. Y se tiene que ir, pero antes de retirarse, la maestra le dice que citó a una junta a sus tíos y a los padres de Lexi debido a la relación de bullying entre ambos. El chico se dirige a un bosque en donde podemos ver que se encuentra ejercitándose Lexi. Ésta se encuentra corriendo y Jake en el teléfono tiene la ruta por donde ésta irá. Ahí mismo descubrimos que Chucky le ha brindado el tutorial personalizado para atacar a su víctima. Vemos en un determinado punto que Jake está muy cerca de alcanzarla con su cuchillo cuando, segundos antes, su víctima voltea y vemos que se trata de Junior. A como puede, Jake esconde el cuchillo y Junior, todo contrariado, le dice que deje de seguirlo. Junior llega a la casa de Lexi y ésta le agradece por haber pasado por su teléfono. Junior está algo molesto y le dice que en Halloween fue bastante lejos al burlarse de su tío y el padre de Jake. Le dice que debería disculparse, pero Lexi le dice que es algo que simplemente no va a suceder. Mientras tanto, adentro de la casa de Lexi hay un alboroto y es que la pequeña Caroline está enojada y haciendo berrinche porque no quiere ningún juguete. Ella quiere a Chucky y dice que este es su mejor amigo. Luego vemos a Jake en un garage observando diferentes armas con las que se imagina cobrando venganza. Cuando se encuentra un cuchillo bastante aterrador, Lexi llega y ésta se acerca con él y después de una ligera discusión y de indirectas propia de Lexi, ésta le dice que siente mucho el haberse comportado de la otra manera en la noche de Halloween. Se disculpa y dice que como estaba enojada, esa fue una venganza por lo sucedido en la noche de talentos. Ahora Lexi le dice que como hizo algo bueno, Jake debería hacer lo mismo y le pide a Chucky para llevárselo a Caroline. Jake le dice que de ninguna manera y Lexi termina yéndose toda frustrada. Más tarde Jake y Chucky están conversando y Jake dice que estuvo muy cerca de acabar con Lexi. Chucky después de burlarse por el fallido intento le dice que él se encargará y que debe de llevarlo ahora que Caroline está solicitando de él. Devon por su parte está analizando una grabación que hizo de una conversación con Jake. En eso entra su madre que le dice que tiene prohibido juntarse con Jake puesto que la gente que está cerca de él termina de la peor manera. Devon dice que es un buen chico y sigue con su trabajo. En casa de Lexi, Jake se encuentra dejando a Chucky y la pequeña Caroline toda emocionada lo toma y se pone a jugar con él. Lexi le reitera a Jake que esto no los hace amigos ni nada por el estilo. Caroline está muy contenta con el muñeco y cuando está reunida la familia dice que quiere abrazar a Lexi y así lo hace. Los padres salen esa noche y Caroline y Chucky se encuentran viendo las noticias. En un descuido vemos que Chucky va tras Lexi con su cuchillo en mano pero en eso llegan todos sus amigos para una fiesta improvisada y frustran los planes de Chucky. En la escuela se lleva a cabo la reunión de la que había hablado la maestra y aquí muestra el video de Lexi de la fiesta de Halloween a todos los padres implicados. Esto para que sepan que Lexi es una abusadora. Todos quedan contrariados al ver dicho video. Jake por su parte acude a un cementerio en donde vemos que están las lápidas de sus padres. Este acude a decir que se siente muy solo y que le hacen falta. Además descubrimos que también allí se encuentra la tumba de Charles Lee Ray. Mientras tanto en la casa Lexi arropa a la pequeña Caroline para dormir. Algo extraño es que le canta una canción a petición de la pequeña y esta es Don't Fear the Reaper. Acto seguido Chucky sale de la cama y le dice a la pequeña que irá a matar a Lexi. En eso tenemos un flashback al Charles de niño y vemos como un misterioso hombre ha entrado a su casa y termina con la vida de su padre. Charles junto a su madre se esconden en un armario no sin antes que este tomar un pequeño cuchillo. El hombre llega hasta la habitación y los encuentra pero al abrir la puerta del armario el pequeño Charles con las manos ensangrentadas le dice que le facilitó el trabajo y a su espalda yace su madre sin vida. El misterioso hombre le dice que recuerde siempre borrar sus huellas y que lo verá después. En la actualidad Chucky confunde a Oliver con Lexi y lo ataca en una pierna. Al ver que no es Lexi este no se desanima y decide seguir con su calentamiento y apuñala en varias ocasiones al chico. Lexi por su parte está en el cuarto de sus padres fumándose un cigarrito de esos que le gustan Snoop Dogg y Chucky por fin la encuentra. La ataca por la espalda y se encuentra ahorcándola, Lexi resistiendo y debido a esto y por el cigarro comienza un incendio el cual se esparce rápidamente hasta el pasillo. Todos los invitados se encuentran bailando usando audífonos por lo que nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Volvemos a una imagen entre el fuego en donde Chucky menciona que para ser un asesino solo se ocupa un pequeño empujón y que algunos se hacen y otros simplemente nacen. Iniciamos inmediatamente después del incendio de la mansión y Jake se encuentra en el hospital viendo como la detective le da la noticia a los papás de Oliver. Jake recorre el hospital y logra encontrar a Junior y a Devon y ve que se encuentran bien. Se va a otra habitación en donde se encuentran los padres de Lexi y en ese momento… Lexi sobrevivió al incendio y le dice a Jake que sabe lo de Chucky. Ella está convencida de que Chucky mató al papá de Jake y le preguntan por qué le dio el muñeco a su hermana si él sabía esto. Jake le confiesa que quería matarla. Obviamente Lexi se enoja pero este le dice que si le comenta a alguien nadie le creería y se ofrece a ayudarle a buscar a Chucky para acabar con él. Pero Lexi entra a la habitación en donde se encuentran sus padres. Quien realmente se encuentra en la cama es Caroline. Mientras tanto Devon platica con su madre y esta le pregunta por Jake y si este se encontraba en la fiesta. Devon le dice que no, pero lo extraño es que si vio a Chucky. Le pregunta a su madre por qué le está cuestionando sobre esto y ella le confiesa que Oliver no murió en el incendio. Alguien lo apuñaló en muchas ocasiones. De regreso con Lexi, esta le pregunta a sus padres por el estado de Caroline y si se pondrá bien. Pero su madre le dice que ella nunca se ha preocupado por ella y que por el contrario, por haber hecho una fiesta sin permiso, la señalan como culpable de todo. En la cafetería Logan golpea una máquina de snacks y está sumamente enojado. Esto ya que con la cantidad de humo que respiró Junior estará impedido de competir en sus carreras durante dos meses. Llegan la alcalde y su marido y Logan le reprocha lo que ha pasado. La señora dice que si en realidad le interesara a su hijo, vería que no le gustan las carreras y que solo lo hace para complacerlo. Las cosas se empiezan a poner violentas y el marido del alcalde interviene y Luke le asesta un derechazo. La detectiva interviene y logra tranquilizar a todos y termina por revelarles que Oliver fue apuñalado y esa fue la causa de su muerte. Les dice que estará interrogándolos a todos para dar con el culpable. Jake está sentado en los pasillos del hospital cuando llega Lexi y le dice que acepta su oferta ya que no quiere estar con miedo de que un muñeco asesino la ataque y se dirigen a su casa para comprobar si de una vez por todas Chucky murió. Mientras tanto, Junior está con sus padres y Logan le pregunta si le gusta participar en las carreras y este le dice que sí, aunque nos damos cuenta que lo dice para no hacerlo sentir mal. Cuando le administran un medicamento, este logra ver por un pasillo como Chucky pasa corriendo. Por otra parte, Devon está investigando en su celular debido a lo que le dijo su madre. Busca información de los muñecos Good Guy y se topa con la leyenda de Charles D. Ray. Vemos un flashback en donde Charles después del ataque a sus padres y quedar huérfano está instalado en un orfanato. Aquí él ayuda a niños más pequeños leyéndoles cuentos y jugando con ellos. Todo iba muy bien hasta que Charles tuvo problemas con el conserje. Un día cualquiera este se encontraba jugando con los niños en las afueras del orfanato y les dice que es Peter Pan e irán en busca del Capitán Garfio. Los lleva a un bosque en donde está el cuerpo del conserje. Dos niños salen huyendo, pero el tercero se queda en cierto modo interesado. Por el macabro hallazgo, la policía arriba y Charles sabe que debe irse antes de que den con él. Pero antes acude con el niño que se quedó y le brinda un obsequio. Al abrir la caja vemos que es la mano del conserje. Después de esto, huye. La mujer que los cuida entra al cuarto y el niño esconde su regalo. Es aquí en donde se dirige hacia él diciéndole que tiene que dormir y menciona su nombre siendo este Andy Caputo. En la actualidad, Lexi y Jake ingresan a la casa y toman unos fierros para buscar a Chucky. Lexi le pregunta si en realidad quería matarla y se encuentra un tanto alterado por esta noticia. Lleva al límite a Jake con sus preguntas y este le dice que sí, puesto que se burlaba de él y es una mala persona. Lexi, asustada, da un paso hacia atrás y el barandal del balcón se rompe y está por caer al suelo. Jake la sostiene del brazo y de entre la oscuridad aparece Chucky con la mitad de su rostro quemado. Este le dice a Jake que se deje llevar por el momento y que asesine a Lexi. Pero Jake, después de pensarlo, le grita que no es un asesino y no lo hará. Chucky intenta terminar el trabajo saltando y tratando de alcanzar a Lexi, pero Jake logra ayudarle a subir. En eso, el otro detective entra a la casa y encuentra el muñeco en el suelo. Se lo lleva al hospital junto a los chicos en su patrulla. Aunque estos le dicen que no lo haga, él dice que los padres de Caroline le pidieron el muñeco para su hija. Al llegar al hospital, el detective baja de la patrulla y los deja encerrados. Pero al tiempo, llega la mamá de Devon y les abre la puerta. Pero solo deja ir a Lexi, ya que quiere hablar en privado con Jake. Lexi corre a la habitación de su hermanita, pero el detective no ha llegado, ya que se detuvo en la máquina a comprar golosinas. Devon encuentra a Lexi y le mete tremendo susto. Le dice que busca a Jake para decirle que ha encontrado información de Chucky. Lexi le pide que se la cuente a ella y se van al cuarto de Devon. Este le cuenta de lo que encontró en su investigación y Lexi le confiesa que es cierto, ya que el muñeco la atacó y ahora quiere matarlos a todos. El detective llega al cuarto de Caroline y comienza a comerse sus galletas. Al darse la vuelta, Chucky le arroja un bisturí por la espalda y lo tiene en el suelo inmóvil. Chucky le dice que desde el primer momento en que lo vio quería hacerse cargo de él y termina encajándole en múltiples ocasiones unas jeringas que estaban en un contenedor. Vemos a la detective interrogando a Jake y este no quiere decir nada. La detective le hace ver que ella puede ayudarle si confiesa la verdad. Y Jake está a punto de revelarle todo cuando se escucha un alboroto proveniente del cuarto de Caroline. Y es que Chucky desconectó el respirador de la niña y las enfermeras están auxiliando. Todos están reunidos y muy alterados en dicho lugar cuando una de las enfermeras logra conectar el enchufe y al mismo tiempo descubrir el cuerpo del detective. Los gritos inundan el lugar cuando en eso observamos a Chucky quien a su vez está viendo a los chicos. Y ahora Devon pudo ver que el muñeco se mueve y este les manda un saludo afectuoso. El capitulo comienza con una pareja de jóvenes en una especie de antro, en donde la chica se muestra algo intensa y le muerde el labio al chico haciendo que este se vaya. A lo lejos los observaba un joven Charles quien aprovechando que el tipo se fue, se acerca y le ofrece un cigarro a la chica. En la actualidad Caroline se ha recuperado y le pide a su padre que le dé a Chucky, pero al verlo esta se espanta de su apariencia y ya no lo quiere. Por tal motivo el hombre tira a Chucky por el ducto de la basura y este cae hasta una pila con jeringas, lo que lo pone muy contento por el coctel que está disfrutando. Lexi le pregunta a la pequeña por Chucky, le dice que quiere darle algo de comer por cuidar de ella y el padre interrumpe diciendo que lo tiró a la basura porque Caroline ya no lo quiere. Entonces Lexi rápidamente contacta a los chicos y se van hasta el depósito de basura para buscar a Chucky, pero esto no es nada sencillo pues los desechos son demasiados. Después de discutir un plan Jake se encuentra removiendo bolsas y Lexi busca con unos guantes, cuando en eso el balde que utilizaba Jake se mueve y rápidamente Debo lo rescata evitando que caiga. Como sufres yo te purificaré el alma con el poder de mis brazos. De regreso a clases la maestra les dice a los chicos que está al tanto de lo sucedido y si alguno necesita hablar con ella con gusto está para apoyarlos. La detective llega al salón y la maestra sale a conversar con ella, momento que aprovecha el trío para hablar del plan para acabar con Chucky. Junior observa desde lejos como es que no fue incluido y al acercarse estos cambian de conversación. La maestra regresa y todos vuelven a clase. Vemos un pequeño altar en honor a Oliver y Jake se siente culpable por lo que ha sucedido. Devon le dice que es más fácil sobrellevar el dolor cuando alguien lo hace contigo. Le pide a Jake que cierre los ojos y luego le toma la mano. La familia de Lexi regresa a la casa la cual aún presenta daños del incendio y la alcalde buscará que los ciudadanos paguen las reparaciones. El padre tiene una sorpresa para Caroline y se trata de un muñeco good guy el cual se llama Tommy. Esta se emociona mucho pero cuando Lexi lo ve lo golpea frenéticamente y le toma una fotografía la cual le envía por mensaje a Jake. Jake está en una cena con su familia y cuando recibe el mensaje Junior se da cuenta de que es de parte de Lexi por lo que comienzan a discutir por dichos mensajes. Después de los alegatos Jake se retira de la mesa y al ver la foto de Caroline con el muñeco presiente lo peor. La tía Brie habla con Logan y le dice que no es buen momento para tener un hijo extra en la casa. Pero el tío dice que Jake es su familia y no lo dejará solo. Salud mi familia. Salud. En casa de Lexi Caroline se encuentra jugando con su muñeco Tommy y vemos que Chucky estaba espiando por la ventana. Algunas horas más tarde cuando está dormida el padre entra a la habitación y se encuentra el muñeco de Chucky en el suelo por lo que se lo lleva. Al pasar por la cocina Lexi ve al muñeco y su padre dice que lo va a tirar a la basura. Lexi rápidamente llama a Jake y a Devon para por fin acabar con el muñeco. En cuestión de minutos estos llegan y ponen en un costal a Chucky y le meten una golpiza. Jake patea la cabeza del muñeco y celebran porque por fin acabaron con la amenaza. Jake y Devon se retiran y en un punto se detienen. Y Devon le dice que él estará para siempre con Jake. Entonces… Nuevamente en el pasado Charles se liga a una chica y se la lleva a este hotel. Los acompaña la chica que conoció antes y aquí se dispone a matar a su nueva conquista. Y esta extrañamente le dice que lo haga. Charles al ver que está toda loca y psicótica cambia de idea y acuchilla a la otra chica. Después del festín, la nueva conquista le dice que se llama Tiffany. Y cuando Charles revela su nombre, ella dice que lo llamará Chucky. Barbie, muérete de envidia. En el presente y en el mismo hotel se encuentra la mismísima Tiffany. Y está acompañada de Nika, pero poseída por el alma de Chucky. Ya fifí abajo. En un momento Tiffany se va a la cocina, mientras que Nika alias Charles va a torturar a un chico que tienen amarrado. Al cortarlo con el cuchillo, algo sucede que Nika cae al suelo y sale del trance en el que se encontraba. Ella le pregunta al chico qué día es y este responde que 8 de noviembre. Lo que significa que han pasado dos semanas desde que Chucky tomó el control de su cuerpo en el hospital mental. Nika explica lo sucedido, en donde Chucky acabó con toda su familia, hizo que la culparan a ella y en el hospital psiquiátrico, por medio del conjuro, tomó su cuerpo. Se dispone a ayudar al chico cuando este la golpea y le reinicia el Windows, regresando nuevamente el control de Chucky. Ahora, nuevamente poseída, termina con el chico, mientras le dice que lo de Nika será su secreto. Vemos a la tía Bri, que se encuentra con una terapeuta, y aquí se revela su secreto. Y es que ella tiene cáncer en etapa 4, pero ha decidido no decirle nada a su familia. En la escuela, los tres chicos hablan sobre si deben decirle a Junior lo del tema de Chucky, y Lexi lo hace, pero este no les cree nada y se molesta con ellos por burlarse diciéndole estas cosas. La alcalde está dando unas palabras, donde dice que siguen siendo la ciudad más segura, pero recibe abucheos del auditorio, culpándola de los asesinatos de Oliver y del policía. La detective toma el micrófono y pone orden, y asimismo indica que empezarán un toque de queda a partir de esa misma noche, y que de esa forma será más fácil dar con el culpable. Cuando voltea a ver a Devon, se da cuenta de que se encuentra con Jake tomado de la mano, y de inmediato su rostro cambia. Luego de esto, dice que la directora dará unas palabras, pero esta simplemente no aparece. De pronto, es arrojada al escenario, su cabeza cercenada. Se abre el telón del escenario, y vemos el cuerpo de la directora pidiendo likes para este video. Nos damos cuenta que Chucky, cuando descubrió el nuevo muñeco de Caroline, decidió realizar el conjuro y pasar su olma a este nuevo muñeco Tommy, y así continuar con sus planes malévolos. Iniciamos con un auto llegando a una especie de granja, de donde descienden Andy Barclay y Kyle. Ambos son recibidos por el dueño, y estos indican que son del departamento de censos, por lo que requieren realizar unas preguntas para dicho reporte. El hombre los invita a pasar, y comienza el cuestionario. En un punto de la entrevista, Andy pregunta cuántos integrantes son en la familia, y si recientemente han adquirido algún peluche o un muñeco. Extrañados por la naturaleza de la pregunta, los padres se quedan sorprendidos, pero la pequeña dice que sí, y va por sus muñecos. Entre ellos, tiene un good guy, el cual les dice, se llama Charlie. Este, al ver a Andy, saca un cuchillo, pero Andy y Kyle se encargan del muñeco al estilo Tarantino. Andy y Kyle se van del lugar en busca del siguiente objetivo, y en el camino Andy dice que ya solo queda un muñeco. Aquí, recordamos que Chucky repartió su alma en varios muñecos good guy, y esto lo pudimos ver en la cinta Culto de Chucky. Andy menciona también otro dato importante, y es que una parte adicional se encuentra, pero no en un muñeco, sino en un ser humano. En la escuela, los chicos ven un video en la clase de biología con Miss Feinshide, cuando la detective llega y dice que queda arrestada por el crimen de la directora. Aunque la Miss niega todo, la detective dice tener pruebas suficientes, y ante el asombro de los chicos, se llevan a la Miss. Los chicos no se explican cómo es que Chucky sigue vivo, si es que ellos acabaron con él la otra noche. Y Lexi dice que el nuevo muñeco de su hermana desapareció, por lo que anticipan que Tommy ahora tiene el alma de Chucky. Devon, quien ha continuado leyendo acerca de las leyendas, menciona de la existencia de Andy Barclay. Dice que todo lo que ha investigado lo conduce a él, y el plan entonces es localizar a Andy. Tiffany se encuentra poniendo el cuerpo de una de sus víctimas en una maleta, pero este no cabe. Cuando Charles, en el cuerpo de Nika, se burla de sus habilidades, esta molesta le corta una mano a la víctima, por lo que un chorro de sangre, sale volando hasta Nika, y de nueva cuenta, sale del trance de Charles. Nos vamos al pasado, al año de 1987. Charles y Tiffany charlan con este tipo, quien está vendiendo este auto rojo. Les dice que se los venderá en mil dólares, solo porque una pareja de chicos falleció en este auto. Esto emociona más al dúo, quienes en lugar de dinero, le dan una cuchillada, y salen huyendo, llegando así al pueblo de Hackensack. Nuevamente en la actualidad, la tía Brie le ha contado de la noticia a Logan, y ahora procede a decirle a Junior. En una escena muy fuerte y emotiva, le revela la enfermedad que padece, y Junior queda en shock. En uno de los rincones se encuentra Jake, quien también se entera de la noticia, pero decide no comentar nada en este momento. De regreso con Tiffany y Nika, esta última decide hacerse pasar por Chucky. Hace los mismos gestos e imita su voz, pero Tiffany descubre la trampa. Le dice que le clavó un cuchillo en una pierna, y Nika no sintió nada. De esta forma, Tiffany supo del engaño, y le revela que cuando estaba con Chucky en el cuerpo de ella, esta sentía que era Nika y que se siente muy cómoda con eso. Luego, le dice que serán una pareja poco convencional, y le hace esto. En casa de Lexi, los chicos están reunidos investigando y tratando de localizar a Andy, pero ninguna de las redes sociales los lleva a él. Devon encuentra que lo más reciente es que escapó de un hospital mental en Rhode Island. Aquí, Jake recuerda que recibió una llamada desde ese lugar, y se le advirtió de Chucky. Recuerda también el incidente de las baterías. Junior llega y le comenta a Lexi del asunto de su madre, y Lexi le dice que lo siente mucho y está para él. Pero en un momento, esta se descuida y hace que Junior se moleste, hasta el punto de terminar su relación. Lexi le pide que no lo haga, pero la decisión de Junior es firme y se marcha de la casa. Jake y Devon logran comunicarse con Andy y Kyle, quienes se encuentran en Virginia. Jake le cuenta lo que ha estado pasando con Chucky, y Andy le pregunta si ha visto a este con dos mujeres, en referencia a Tiffany y Nika, pero Jake dice que no ha visto nada de eso. Jake le dice que el muñeco escapó, y que busca encontrarlo. Andy le dice que Chucky será quien lo encuentre a él, e incluso a su familia, y buscará un lugar donde sea vulnerable. Es aquí donde Jake deduce que Chucky lo buscará en la casa de sus tíos. Tiffany llega hasta una casa que compró, y esta mujer le entrega un paquete que llegó para ella. Vemos que Nika se encontraba en la cajuela, y Tiffany la deja amarrada a una silla mientras se va en busca de Chucky. En la estación de policía, la detective interroga a la Miss, y le dice que sus huellas estaban por todas partes, a lo que la Miss responde que es lógico, pues ella trabaja en la escuela. La detective hace mención de su pasado criminal, y le dice que vaya consiguiendo un abogado, porque lo va a necesitar. Ay, ya cállate, estás orate. La tía Bri y Junior van con la terapeuta para una sesión, y Junior se queda en el auto. Cuando la tía desciende del coche, escuchamos la risa de Chucky, quien iba como un polizón en el vehículo. La tía habla con la terapeuta, y dice que buscará ser feliz el tiempo que le quede de vida. Se encuentra texteando con su esposo, cuando borra un mensaje, y observa por la ventana. En esto, Chucky aparece con un carrito con libros, y lo arroja a la tía, por lo que ésta cae desde la ventana. Y voló. Junior, quien estaba escuchando música, horrorizado, ve como su madre cae en el parabrisas del coche. Ya en la casa, la terapeuta charla con la familia, y deducen que la tía decidió quitarse la vida. Por otro lado, la detective le dice a Devon que estaba equivocada con Jake, y sabe que Devon siente algo por él. Devon le confiesa lo que siente, y la madre le dice que siempre estará para apoyarlo. Ambos se abrazan, y la detective se retira a su trabajo. Más tarde, los chicos colocan una trampa para saber si Chucky entrará en la casa. Dividen la vigilancia, con Jake y Devon en la puerta principal, y Lexi en el cuarto de arriba. Devon aprovecha para decirle a Jake que le contó a su madre acerca de ellos, y que ahora Jake ya tiene suegra. La trampa comienza a moverse, por lo que saben que Chucky ha llegado. Este logra subir al segundo piso, y encierra a Lexi, y le dice que ya la tiene. Se dispone a atacarla, sin embargo, Chucky le dice que le perdonará la vida si es que esta mata a Jake. Lexi le sigue el juego para ganar tiempo y esperar a que los chicos suban, y cuando Jake se dispone a atacar, Chucky descubre la maniobra y huye cortando a Jake en una pierna en el escape. Devon logra frenarlo por un momento, pero su teaser falla, y Chucky escapa. La madre de Devon llega en busca de este, y al subir, es atacada por Chucky, quien logra lanzarla por las escaleras. En la caída, la detective se rompe el cuello, y muere ante la mirada atónita de Devon. Chucky escapa por la puerta principal, y después… Iniciamos con el funeral de la tía Brie, en casa de los Wheeler. La alcalde y su familia llegan a dar el pésame a Logan. En un punto, Jake sale de la casa, y vemos la llegada de Devon. Este se encuentra destrozado por el fallecimiento de su madre, pero les comenta a Jake y Lexi, que su madre recibió un mensaje de alguien haciéndose pasar por él, pidiéndole que fuera esa noche a la casa donde estaba Chucky. Concluyen que Chucky lo hizo, para restregárselos en la cara. Devon dice que es mejor separarse, y pensar en sobrevivir. Cuando Junior aparece, y le reclama a Jake, culpándolo de todo lo que ha pasado. Lo golpea en el rostro, por lo que Logan interviene. En eso, un auto rojo llega, y desciende del mismo Tiffany, la cual se acerca a Logan, y le dice que lamenta mucho lo que ha pasado. Y después lo besa en la boca, ante la mirada desconcertante de todos. Inmediatamente se retira del lugar sin decir nada más. En el pasado, estamos en Chicago, en 1988, en donde Charles y Tiffany llegan a un cuarto de hotel. Deciden pedir una pizza, y el pobre repartidor se convierte en el postre, ya que vemos que lo han despachado mientras estos sonríen. Andy se encuentra de camino a Hackensack, junto a Kyle. Deciden llegar a una gasolinera, y Andy pide el turno para conducir, para que Kyle descanse. Después de cargar gasolina, Andy está en el auto, y decide marcharse sin Kyle. Andy decide enfrentar él solo a Chucky, y ya no inmiscuir más a Kyle, quien tiene una vida y alguien la espera. Lexi se lleva mejor con su hermana Caroline, y están en casa jugando a un extraño juego, donde descabezan muñecas. Devon, en su casa, guarda cosas para marcharse, cuando llega Jake. Aquí tienen una conversación, donde Devon dice que tiene miedo. Jake quiere marcharse con él, pero este le responde. No. Lo siento. Jake, destrozado, se va de la habitación. Logan se ha tirado la bebida, y Junior se acerca a él para preguntarle por la mujer que llegó al velorio. Logan dice que probablemente era una amiga de su mamá. Junior está contrariado por el beso, pero Logan se retira de la habitación sin decir más. Cuando Junior se va a su habitación, vemos que Chucky lo está esperando. La alcalde está en una conferencia, y dice que tienen encerrada a la culpable de los asesinatos recientes, y que lo mejor es avanzar con sus vidas. Presenta una función de terror en el cine, para obtener fondos para los hospitales. La prensa realiza preguntas, y una de ellas es para la pequeña Caroline. Le preguntan si ella también quiere ser alcalde, y la niña responde que Chucky le dijo que mate a su madre. a su padre, a su madre y a Lexi. Vemos a Junior conversando con Chucky. El muñeco aprovecha que Junior está mal emocionalmente, y le dice que busque arreglar las cosas. Le dice que mate a su padre, a Jake y a Lexi. Este último está muy pensativo, y sostiene el cuchillo sospechosamente. Mientras tanto, Jake decide empacar sus cosas y huir de casa. En el camino, toma el dinero de la billetera del tío Logan. Devon, por su parte, sigue empacando y observa fotos de su madre, cuando le llama la atención un reporte de la casa antigua de Charles Lee Ray. Nuevamente, en el pasado, vemos que Tiffany llega al departamento, y descubre a Charles en la cama con otra mujer. Esta le reclama, pero por no haberla esperado para el asesinato. Hasta en los psicópatas hay toxicidad. Estoy un poco celoso. Ahora, Tiffany llega, y se topa con Junior, y le lleva un obsequio. Esta pregunta por Jake, y le dice que es importante tener una mujer en casa. Cuando Junior le cuestiona por el beso a su padre, esta se sonroja, y se retira diciendo que será su secretito. Devon se dirige a la antigua casa de Charles Lee Ray, y rompe una ventana, disponiéndose a entrar. Jake, por su parte, en la central de autobuses, se dispone a irse, cuando ve a un mensajero con un muñeco good guy. Este lo alcanza, y decide comprárselo, y le pide la dirección de entrega. El tipo acepta el trato, y le dice que lo llevaba a Sherwood Lane, 987. Jake comienza a golpear el muñeco, esto para comprobar si estaba poseído por Chucky, pero esto no da resultado. Devon ha ingresado a la casa, y escucha los gritos de Nika. Al verla atada, decide ayudarla, pero cuando esta se libera, se revela como Chucky, y se hace de su taser, mientras ríe ante la inocentada de Devon. Jake decide regresar, y acude a casa de Lexi, llevando el muñeco que adquirió. Le dice la dirección de entrega, y cuando Lexi busca en internet, descubren que es la antigua casa de Charles. Jake también descubre, por medio de Snapchat, que la última ubicación de Devon es en el mismo lugar. Mientras tanto, en casa de los Wheeler, Junior confronta a su padre por medio de Chucky. Este le dice que tanto Luke como Logan son los gemelos perdedores, y que por su culpa, la tía Brie se lanzó desde aquel edificio. La cosa se pone fea cuando empiezan los insultos del padre, y Junior termina por golpearlo con Chucky en repetidas ocasiones hasta acabar con él. Al mismo tiempo, otros muñecos Good Guy cobran vida, y Chucky ríe en el acto. Lexi y Jake hablan de por qué Chucky buscaba que ellos cometieran asesinatos si él mismo podía encargarse. Les resulta muy extraño, y vemos que el muñeco que ha traído Jake, ahora está poseído por el alma de Chucky. Devon, quien está amarrado a una silla, ve como un ejército de muñecos Good Guy también comienzan a moverse. Regresamos con Junior y Chucky a la casa de los Wheeler. Chucky le da las gracias a Junior por lo que acaba de hacer, mientras observa por la ventana como es que Andy ha llegado listo para la batalla y toca su puerta. El muñeco le dice que ahora se viene lo bueno, y entonces… El capítulo comienza con Andy tocando a la puerta, y Junior abre la misma. Andy pregunta por Jake, y cuando Junior le dice que no está, este pregunta por sus padres. El joven dice que su madre murió, y que su padre está viva y lo invita a pasar. Al llegar a la habitación, esta está vacía. Junior dice que probablemente salió con su novia. Y Andy pregunta si se llevó el muñeco que busca. Le pide al chico que le llame por teléfono para corroborar esto, y en eso descubren que el teléfono está sonando y se encuentra en un baño. Junior dice que su padre siempre olvida el teléfono, y Andy decide marcharse. Le pide a Junior que le diga a Jake que este lo llame, y que tenga mucho cuidado con el muñeco. Al instante, Chucky sale del excusado, y dice que se escondió porque Andy tiene una pistola y ese es su talón de Aquiles. Mientras tanto, Jake y Lexi hablan del asunto de Chucky, y de por qué trata de convencer a los niños de volverse asesinos. Cuando en esto, el muñeco que Jake había dejado en la cocina busca atacarlos. Este está a punto cuando recibe una bala en la cabeza por parte de Kyle, quien convenientemente llegó al rescate. Kyle se presenta y les dice que viene de parte de Andy. Cuando estos le revelan que Devon está en la antigua casa de Charles, Kyle dice que deben esperar a Andy y tomar café para estar bien despiertos para ir a dicho lugar. Mientras Beben, Kyle les cuenta que Chucky dividió su alma en varios muñecos, y que si lograba que un pequeño cometiera un asesinato, este le daría el poder de controlar más muñecos. Al instante, los chicos caen desmayados, producto de un sedante que colocó Kyle, y es que por ningún motivo quiere exponerlos en la batalla final contra Chucky. En casa de Charles, arriba Tiffany y busca a Nika, quien se encuentra en el suelo. Se dispone a inyectarle una sustancia cuando esta la patea y se revela que está siendo controlada por Chucky. Este está a punto de acabar con Tiffany por cómo se ha comportado cuando llega Junior con Chucky en muñeco y le dice que no lo haga, ya que Tiffany es muy importante para su plan. Luego de un reencuentro entre estos dos, Tiffany lleva al grupo al sótano, para presentar la armada de Chucky y en donde Devon está amarrado. Me amarran como puerco. Chucky dice que su plan es acabar con tanta gente como sea posible, pero tendrán restricciones, como no atacar pequeños menores a 5 años porque tampoco son unos monstruos. Un mensajero se lleva todos los muñecos en sus cajas y Tiffany le dice que los lleve al día siguiente al teatro. Mientras tanto, Chucky le cuenta sus historias con Andy a Nika y estos, entre risas, ignoran a Tiffany por completo. Cuando esta se enoja, golpea a Nika con una bofetada por robar la atención de Chucky y cuando esta cae al suelo, sale del trance. Al percatarse de esto, Chucky decide terminar con esto de una vez y le pide a Tiffany que mate a Nika. Esta no quiere hacerlo y dice que teme perder el alma de Chucky que vive en ella. Pero el muñeco presume que él vive en 72 cuerpos más. Como sigue negándose, Chucky le pide a Junior que lo haga para que se convierta en hombre y este toma el cuchillo. En eso, Tiffany tiene un arranque y se lanza contra Chucky y le corta el cuello hasta desprenderle la cabeza. Aquí, le revela a Chucky que aquel día fatídico, ella fue quien llamó al detective Norris y le dio la información de donde encontrarlo. Por lo que ese día, el policía acabó con él en la juguetería, tal como vimos en la primera película. Chucky, enfurecido, dice que alguno de sus muñecos acabará con ella, pero esta remata diciendo que han terminado. Ahora, Tiffany le dice a Junior que ella lo protegerá con el asunto del cuerpo de su padre y le pide que amarre a Nika mientras ella coloca una bomba que le regaló su hija Glenda. Una referencia al hijo de Chucky. La bomba tiene un sensor que le hará activarse si alguien abre la puerta. En el auto rojo, se van Nika, Tiffany y Junior, quien ha decidido conservar un muñeco de Chucky. Mientras tanto, dentro de la casa, Chucky le ordena a su cuerpo que se ponga de pie y que acabe con Devon. Cuando en eso, al lugar, llega Andy al rescate. La bomba no se activó porque Andy entró por una ventana. Devon le comenta del ejército que ahora existe y que se irán a un teatro en donde planean distribuirlos. En eso, Kyle llega al lugar y abre la puerta. Han pasado varias horas y Lexi y Jake despiertan. Cuando revisan sus celulares, se topan con la nota de la explosión y Jake se derrumba. Buscando un recuerdo de su amado, acude a la casa de Devon. Y este se vuelve loco de contento cuando ve que Devon está vivo. Le planta tremendo beso y dice que no quiere perderlo. Dejando atrás el momento romántico, Devon le cuenta todo lo que vio en la casa de Charles y que Junior ahora está con Chucky. En el cine, la alcalde presenta a Jennifer Tilly, que todos sabemos que es Tiffany, como su invitada de honor. Y esta dice que va a regalar todos los muñecos Good Guy que lleva en un camión. En eso, Lexi ve a Junior por una ventana con Chucky en su cuello y decide ir tras él para salvarlo. Llegan hasta el fondo del cine y en un punto se topa con Chucky, donde se revela que era un truco para llevarla hasta allí. En las butacas del cine y ya en su lugar, la pequeña Carolyn se encuentra con un muñeco Good Guy que tomó. Y el cual, cuando la película comienza, se va por debajo de los asientos e intenta atacar en cierta parte de su cuerpo al papá de la niña. Detrás de la pantalla, Junior le dice a Lexi que ahora, gracias a Chucky, él es un hombre y ya no un niño. De regreso con el público, la alcalde ha llegado con palomitas y notamos que el padre ya está muerto. La mujer no se da cuenta hasta que prueba un bocado y comienza a gritar. El lugar se vuelve un caos y Chucky anda atacando a diestra y siniestra, mientras los que pueden huyen del lugar. Minutos después, Jake y Devon llegan al lugar y Devon se lleva a la pequeña Carolyn para ponerla a salvo mientras Jake distrae a Chucky. Junior le dice a Lexi que se una a ellos para que así sea su chica y sean felices destripando gente. Pero Lexi le dice que ella ama al chico que es Junior y no al asesino en el que se convirtió. Junior piensa en ello mientras Chucky sigue insistiendo en que la mate de una vez. Junior decide no hacerlo y se lanza sobre el muñeco y le encaja el cuchillo en su pecho. Por desgracia, Chucky también hace lo mismo y el chico muere en los brazos de Lexi. Por otro lado, Jake pelea con Chucky y logra zafarse de este. Devon le pasa el cuchillo, pero Jake dice que no lo necesitará porque lo matará con sus propias manos. Chucky le dice que no lo haga porque él fue el único que lo aceptó tal y como es, a lo que Jake dice que quien lo aceptó tal y como es, es Devon. Chucky le dice que eso es algo muy gay y entonces el chico comienza a ahorcarlo, tal vez pensando que es viernes. La fuerza de Jake es tal que hace que a Chucky se le salgan los ojos, literalmente. Tiffany le dice al chofer que se lleve al camión al aeropuerto, pero cuando se dispone a salir, Andy llega para impedirlo. Andy se despide de los chicos mientras Tiffany hace una rabieta y es que no los puede seguir porque han dañado su auto. La cosa da un giro de 180 grados cuando en el camión aparece la muñeca de Tiffany con un arma y le dice que sigue en dirección al aeropuerto si no quiere recibir una bala. El momento más turbio de la serie es que vemos a Nika mientras Tiffany habla con ella y se revela que le ha cortado ambos brazos y piernas para que nunca pueda atacarla. En el cementerio los tres chicos visitan la tumba de Junior y se abrazan ya que ellos ahora son una familia. A lo lejos podemos ver que alguien misterioso los está observando. Como fragmento final Chucky nos hace un pequeño recuento de todas las muertes de la serie y estas son 21. Y es que si está incluido el gato Binks. Chucky también nos revela que lo que pasó con Andy, Tiffany y Nika será revelado en una segunda temporada la cual podremos ver el próximo año 2022. Y de la cual estaré al pendiente para traértela aquí al canal. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura y espero verte pronto por aquí. Te invito a que pases al canal ya que estoy seguro de que hay contenido que te va a gustar. Si el video te gustó no te vayas sin dejar tu like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ayúdanos compartiendo el video por todas las redes sociales para que más gente se pueda unir a esta comunidad, eso nos ayuda muchísimo. Gracias por llegar a este punto, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.